Música Amigos televidentes, muy buenas noches. Les saluda Pedro Luis Flores con la responsabilidad cada noche de presentarles nuestro programa Viene Impreso, comentándoles las primeras páginas de mañana de los periódicos más importantes de Venezuela y del mundo. Por supuesto, tenemos que comenzar hablando del fallecimiento este jueves de un líder mundial, de un líder de talla global, Nelson Mandela. Y por supuesto, decirles que el fallecimiento de una persona de la talla de Mandela marca y uniforma, como muy pocas veces ocurre en la historia de la prensa, las primeras páginas de los periódicos de todo el planeta. De hecho, vamos a ver esta noche en nuestro programa Viene Impreso cómo la gran mayoría de las primeras páginas de los periódicos más importantes de Venezuela y del mundo van a tener en su primera página, títulos informando sobre el fallecimiento del señor Mandela. Pocas veces ocurre algo así. Recordamos que la última vez que algo así ocurrió fue cuando falleció el Papa Juan Pablo II, cuando casi toda la prensa del mundo, el 99% de los periódicos de todo el planeta, abrieron con fotos y con títulos informando sobre la muerte de Juan Pablo II. Les comento que este día es histórico porque mañana veremos prensa uniformada, global, también coincidiendo en abrir su primera página con la misma noticia. Es por eso que esta noche vamos a empezar justamente con prensa internacional. Les vamos a mostrar en pantalla la primera página de este viernes del país de España, que van a detallar de inmediato. Ahí lo tienen, vean ustedes con fotos, por supuesto. El país de España titulará así, de punta a punta, el hombre que derrotó al racismo. Muere a los 95 años Nelson Mandela, primer presidente negro de Sudáfrica. El sumario que acompaña el título aquí en la apertura agrega que el histórico dirigente premio Nobel de la Paz luchó durante décadas, tres de ellas en prisión, contra el apartheid, impuesto por la minoría blanca del país africano. Una gran foto de Mandela acompañará el título de apertura. Una foto particular, vale decir, ya hemos revisado a esta hora por lo menos unas 15 primeras páginas y esta, si se quiere, es una de las más originales de Mandela. Ahí está. La foto fue tomada, según dice en la foto leyenda, en Estocolmo en 1990. Otros títulos en la primera página del país de este viernes serán los siguientes. El Banco de España tendrá poder para atar corto a la banca. La crisis en Hacienda fulmina otros cuatro altos cargos. Y abajo, declaraciones nada más y nada menos que de Felipe González, ex-premier español. Si no se reforma la Constitución, se puede derrumbar lo conseguido. 35 años de la ley fundamental. Entrevista a Felipe González, el expresidente. Solo su cambio garantiza su futuro. Vamos ahora a mostrarles páginas internas del país de España este viernes. Esto por lo importante en términos noticiosos de la ocasión. Hemos querido esta noche presentarles este artículo de opinión que encontrarán los lectores del país este viernes, titulado África Sierra Página con Nelson Mandela. Desaparece el referente esencial de Sudáfrica y de un continente entero. De Europa nos venimos a América. Tienen en pantalla el periódico Hoy de Ecuador, que también en su edición de este viernes, por supuesto, abrirá con la noticia del fallecimiento de Mandela, con foto de él. Lo titulará, además registrando la hora que se conoce oficialmente el fallecimiento. El jueves a las 13.50 murió Nelson Mandela. Militante, prisionero, presidente y defensor de los derechos humanos. Luego les comento que el periódico Hoy de Ecuador Abajo trae una noticia que muy probablemente si no se hubiese dado este jueves el fallecimiento de Mandela, iba definitivamente a ser la noticia más titulada de la prensa del mundo mañana. ¿Por qué? Cerca de las 3 de la tarde, en los noticieros de televisión de noticias más importantes del mundo, solo se hablaba de esta información y estábamos seguros a esa hora de que esta iba a ser la noticia más titulada de mañana. Una comisión investigará a los curas pederastas. La integró el Papa. No solamente que la integró, sino que ordenó conformarla. Bien, hemos visto dos periódicos, uno de Europa y otro de América. Vamos ahora a mostrarles cómo capturaron en su momento, el día de hoy jueves, el fallecimiento de Mandela, las versiones electrónicas de medios de comunicación importantes en el mundo. Vamos a empezar. Van a ver en pantalla cómo lo registró la versión en Internet del noticiero de Europa en Español, Euronews. Ahí está. Última hora, el largo camino hacia la libertad de Maldiva. Muere Nelson Mandela a los 95 años. Le vamos a mostrar ahora el sitio en Internet de la BBC en Español, bbcmundo.com. Por supuesto, va a ver con la misma noticia. Murió Nelson Mandela. Llevaba semanas en su casa de Johannesburgo tras haber sufrido varias afecciones. El líder que inspiró al mundo tiene en este momento en su versión electrónica la BBC. Bueno, nos venimos a América, América del Norte. Tienen en pantalla la captura que hicimos del sitio en Internet de USA Today. Vale decir, el único periódico que circula en todos los estados de Estados Unidos. Lo titula más bien como una ficha de película. Nelson Mandela, 1918-2013. Ahí está. Les mostraremos ahora el sitio en Internet de CNN en Español. Ahí está. Lo vamos a mostrar de inmediato con gran foto de Mandela. Titula Nelson Mandela muere a los 95 años. Bien, amigos. Esta noche, ya lo habíamos advertido en nuestra cuenta de Twitter, arroba viene impreso y en nuestra cuenta personal, arroba Pedro y Flores, hemos preparado para ustedes un programa especial mostrando todo el movimiento que hay a nivel de noticias en redes sociales por el fallecimiento del señor Mandela. Y para despedir todos los segmentos del programa, los tres segmentos que siempre conforman viene impreso, les vamos a mostrar lo que comentaron en sus cuentas en Twitter, líderes mundiales al conocer del fallecimiento de Nelson Mandela. Comenzamos. Tienen en pantalla la cuenta oficial en Twitter de Barack Obama, por supuesto traducida al español, ¿no? Pueden ustedes verla. Dice, hagamos una pausa y le damos gracias por el hecho de que Nelson Mandela vivió. Y también él subió dos tweets, dos comentarios. Presidente Obama recuerda a Nelson Mandela, un hombre que tomó la historia en sus manos y se inclinó el arco del universo moral hacia la justicia. Otro líder de talla mundial que se expresó en Twitter es David Cameron, primer ministro del Reino Unido y líder además de los conservadores. También les mostramos dos tweets que inmediatamente al conocerse la noticia subió al señor Cameron. He hablado con el presidente y no habrá declaraciones y homenajes a Nelson Mandela en la Cámara el lunes. Y también publicó este comentario. Una gran luz se ha apagado en el mundo. Nelson Mandela fue un héroe de nuestro tiempo. Le he pedido a la bandera en el número 10, se dice a media asta. Y Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil, también por supuesto en su cuenta en Twitter, traducida al español, ahí la tienen, verificada cuenta oficial. Ella subió dos comentarios. La muestra de Mandela le guiará a todos los que luchan por la justicia social y la paz en el mundo. La lucha, Mandela, se convirtió en un paradigma para todos los que luchan por la justicia, la libertad y la igualdad. Amigos, tiempo de nuestra primera pausa comercial. No se aparten. En breve regresaremos con la segunda parte de Viene Impreso.